A ver maestra, pues que creen niños, ahora no les voy a decir que letra vamos a ver, no vamos a ver primero el aprendizaje esperado, saben que hoy vamos a descubrir la letra, primero vamos a observar unas imágenes con las palabras que están incompletas y vamos a ver que letra es la que le falta para que ustedes se den cuenta que letra vamos a ver el día de hoy, pero maestra gris le puede ayudar a los niños a decirles cuáles son las palabras que estamos observando, pero sobre todo niños, fíjense con qué letra empieza, porque así van a descubrir la letra que vamos a empezar a ver el día de hoy, pongan mucha atención en pantalla. A ver, vamos a ver primero las imágenes y vamos a ir descubriendo qué letra es, yo veo una pelota, pero cuál es la letra que le falta a pelota. ¿Qué letra será? Y luego después veo un pastel, ay qué rico, ya se me toco un pastel y con este climita más. Con un café. También le falta una letra que es la pu. También puedo observar una pera. Pera también le falta la pu. También veo un bonito pato, ¿ya lo vieron? Qué bonito está, entonces también le falta la pu a la palabra pato. Y por último puedo observar un pino, también le falta la pu. Ah, ya sé maestra Yuli, es la letra pu la que vamos a ver hoy. Muy bien, es la letra pu, pero como ahí no la tenemos maestra, no la tenemos escrita y a lo mejor los niños de primero no la conocen y los de segundo a lo mejor ya se les olvidó, entonces maestra, ¿nos puede explicar cómo se escribe la letra pu? Claro que sí, vamos a ver, aquí está la letra pu, el trazo correcto debe de ser, es la pu mayúscula y la pu minúscula. Vamos a hacer primero la pu mayúscula, es una línea, con la pu mayúscula se van a abarcar dos renglones, es una línea de arriba hacia abajo y un medio círculo, abarcando dos renglones. Y la pu minúscula es una línea de arriba hacia abajo y vamos a abarcar dos renglones, pero hacia abajo y un círculo, esa es la pu. Pero, ¿cómo se escriben los renglones? Aquí está el ejemplo, la pu mayúscula y la pu minúscula. Maestra, y ahí viene la palabra y el dibujo del pato, pero le falta una letra, ¿qué letra es? La pu minúscula, porque recuerda que la pu mayúscula es para los nombres. Muy bien, niños, escriban junto con la maestra la palabra pato y dibujan el pato, después hacen la letra pu en una hoja en grande, la mayúscula, la minúscula, y remarcan con colores diferentes diez veces la letra, siguiendo el trazo que les enseñó la maestra gris, y al final la decoran. Y esta letra la vas a pegar en tu refri, en tu pared, para que estés repitiendo el sonido de la letra. ¿Qué sonido era, maestra? Pú, como la pu de papá. De pato, de pera, de pastel. Ahora, ya que aprendimos lo que es la letra, pues, vamos a ver cómo se escucha esta letra si la juntamos con cada una de las vocales. Y aquí tenemos la letra pu con la a. ¿Cómo suena, maestra? Pa. La pu con la e. Pe. Con la i. Pi. Con la o. Po. Y con la u. Pu. Tenemos entonces las sílabas completas, que son pa, pe, pi, po, pu. Ahora vas a escribir cada una de estas sílabas para que tú repases, pero no nada más se trata de escribirlas. Ahora vas a repasarlas también con su sonido. Y aquí tenemos la escritura. Vamos a repasarla. ¿Qué vas a hacer? Vas a escribir las sílabas tres veces. Pa, pe, pi, po, y pu. Y luego lo vuelves a hacer. Pa, pe, pi, po, y pu. Entonces, de esta manera, tú ya escribiste la letra en grande. Acuérdate, en una hoja de máquina. Después vas a escribir la letra con cada vocal. Y después vas a escribir solamente tres veces cada sílaba. Hasta ahorita ya llevamos tres actividades. Espero que las estés haciendo con nosotros. Ahora vamos a completar ahí, maestra. ¿Qué sílaba le falta al dibujo, a la palabra pera? Pera le falta la sílaba P. La sílaba P. Y aquí también la voy a encerrar, que es la que le falta. Ahora sí, ya aprendimos a pronunciar lo que son la pu con cada una de las vocales. Y ya sabemos cuál es el sonido correcto. Pero al momento de escribirlo, maestra, hay palabras que llevan estas sílabas. Nos ayudan a identificar, niños. Depende de la imagen qué sílaba es la que vamos a encerrar. Ahí viene un dibujo de una pesa, pero la palabra está incompleta. ¿Qué sílaba le falta, maestra? Ahí le falta la sílaba P, de pesa. Y ahí escribimos la sílaba que falta. Sigan con nosotros, niños. Vayan escribiendo cada una de estas palabras con su dibujo. Ahora tenemos un dibujo diferente. ¿Qué dibujo es, maestra? Este es un popote. Seguramente nuestros niños sí los conocen, porque siempre quieren tomar con popote. ¿Y con qué sílaba inicia la palabra popote? Con la sílaba po. Po. Y voy a completar la palabra. Recuerda seguir el trazo. Correcto. Ahora escribe la palabra popote y encierra la sílaba po. Pasamos a la siguiente. Aquí veo que es un papá. Papá. Entonces falta la sílaba. ¿Cuál falta? Pues pa. La voy a encerrar y voy a escribir. Pueden ir escribiendo, niños, en los comentarios ustedes la sílaba que nos falta para que nos ayuden. Y ahora pasamos a la siguiente. Esta es una puerta. Puerta. Entonces esa puerta, ¿qué sílaba le falta? A ver, pa, pe, pi, po, pu. Ah, ya sé. ¿Cuál será? Le falta pu. Pu, muy bien. Para completar puerta. Ahí tú vas a ir completando junto con la maestra y escribiendo las palabras con su dibujo. Ah, qué bonita. Esta es una piñata. ¿Ya la identificaron? Piñata. ¿Y qué sílaba le falta, maestra? Ah, piñata. Pues como empieza con pi, le falta la sílaba pi. Pi. Y la escribimos. Muy bien. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar qué tenemos aquí. Vamos a ayudarles a descubrir cada una de las imágenes. Pero, maestra, ahora ya están las palabras completas. Vamos a observar qué imagen es la que se descubre y hay que relacionarlo con su palabra. Recuerda que si aún no conoces todas las letras, puedes repasar la sílaba con la que inicia y buscar esa sílaba al inicio de la palabra para que la relaciones. Muy bien. Entonces voy a descubrir el primer recuadro. Es un delicioso pastel. ¿Ya lo vieron? Otra vez salió el pastel. Maestra, se me antoja con un café. Ay, sí, con este tiempo mucho más. Pero busquemos la palabra pastel, niños. A ver, ya la encontré. ¿Ya la encontraron, niños? ¿Hacia dónde tiene que unirlo la maestra? ¿Con qué sílaba empieza la palabra pastel, maestra? Con la sílaba pa. Y aquí está, es la segunda palabra. Ya vieron, niños, inicia con pa y ahí tenemos la palabra completa, pastel. Muy bien, ahora voy a descubrir de este lado esta imagen. Es un pato. Pato. ¿Y dónde está? Búsquenla, niños, la palabra pato. ¿Ya la identificaron? Ya la encontré. Aquí está. ¿Con qué sílaba inicia, maestra? Con pa. Con pa. Vamos a descubrir otra imagen. ¿Quieren que descubramos otra imagen? ¿Cuál descubrimos, niños? Ustedes decidan. ¿Cuál quieren descubrir? Yo digo que esta, maestra. A ver. Vamos a ver cuál descubrimos ahora para buscar cómo se escribe la palabra. Popote. Aquí está, ya la encontré. Está súper fácil. Bien fácil. Inicia con la letra, con la sílaba po. Y buscamos otra más. ¿Pero cuál será? Vamos a ver. ¿Cuál quieren que descubramos, niños? Está de acá de arriba. Muy bien. Pera. ¿Cómo se... ¿Ya encontraron la palabra pera? Bien rápido. Yo la encontré. ¿Y ustedes, niños? Aquí está. Miren, bien fácil. ¿Con qué sílaba inicia? Con P. Con P. Ahora, esta imagen es una puerta. ¿Ya encontraron la palabra puerta? Puerta. Aquí está, enfrentito. No batallamos nada. Seguramente nuestros niños también la encontraron muy rápido. ¿Cómo va, niños? Ustedes también pueden hacer esta actividad en su libreta y jugar con su familia. Ahora, la última imagen que es un pino. Un pino. Pero, a ver, ¿dónde está? No encuentro la palabra pino. Ay, ya se me complicó. ¿Dónde estará, niños? Ustedes ya la vieron. ¿Con qué sílaba inicia? Con P. Con P. Busquen, niños. Busquen cuál palabra empieza con P. Ya, ya la encontré, maestra. Aquí está pino. Gracias por ayudarnos, niños. Ustedes lo descubrieron muy bien. Y ya con esto, nosotros terminamos el repaso de lo que viene siendo la letra P. Recuerda practicar cada una de las actividades. Ahorita regresamos con Lengua Materna. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sa Viernes. Noticias 28. 12 del mediodía. Si estás cuidando a un paciente que tiene COVID-19, debes saber esto. No compartas artículos personales como platos, cubiertos, tazas, vasos o dispositivos electrónicos. Usa cubrebocas y guantes en todo momento. Lávate las manos con frecuencia. Limpia y desinfecta áreas de uso común y ropa de cama. En Nuevo León, ponemos el ejemplo. Juntos podemos detener los contagios. Secretaría de Salud de Nuevo León. Nos reunimos entre amigos para generar una pausa. Para disfrutar de lo cotidiano que permite la vida. DEPA 28. Martes y domingo, 9 de la noche. Canal 28. La televisión de todos. Cuéntame, ¿estuvo buena la fiesta con tus amigos? De tus decisiones depende tu vida y la de tu familia. Quédate en casa. Tres museos y Canal 28 llevan hasta ti los mejores eventos que permiten preservar, conservar y difundir nuestra historia. Museo Vivo. Todos los sábados en punto de las 5 de la tarde. Canal 28. La televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Ya estamos de regreso y vamos a ver lo que es lengua materna primer y segundo grado. Pero, ¿qué aprendizaje veremos el día de hoy? Pongan mucha, mucha atención porque es un tema muy divertido y muy entretenido. Te va a aparecer el aprendizaje esperado en pantalla. Maestra Gris, ¿me ayuda a leerlo? Claro que sí, el aprendizaje esperado que dice, selecciona diversos textos informativos para conocer más sobre un tema. Y el énfasis dice, identifiquen la variedad de textos que hay en el libro de lecturas y compartan la lectura e interpretación de alguno. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de texto. Ustedes los reconocen, niños, en su libro de lectura, si ahorita lo tienen a la mano, si no, no se preocupen, más tarde lo buscan. Pero si lo tienen a la mano, ábranlo y denle vuelta a cada hoja. Vean las características de cada uno de los tipos de texto que tenemos por ahí. Y busquen a ver si encuentran cada uno de los que les vamos a mostrar, pero pongan mucha, mucha atención en las características. El primer tipo de texto que te vamos a enseñar es este. Pero maestra Gris, ¿qué características tiene este texto? Se ve muy animado y muy divertido. Bueno, pues una de las características es que dos niños están dialogando y encima de ellos, arriba de su cabecita, pues aparecen los diálogos. Muy bien, los diálogos es lo que ellos dicen y tú puedes ver ahí en lo que viene siendo cada una de las nubes, los diálogos de cada uno de ellos. Maestra, ¿y por qué hay muchos dibujos o muchas imágenes? Ah, porque tienen un seguimiento, les está dando seguimiento a lo que están hablando los niños. Entonces, es una secuencia de imágenes que te va contando una historia y este lleva los diálogos dentro de una nube. Y ahí podemos ir viendo lo que dice cada uno de los personajes. ¿Han visto este tipo de texto, niños? ¿Dónde los han visto? Usted, Maestra, ¿dónde han visto las historietas? Lo han visto en los libros, en revistas, que son las historietas. Muy bien, entonces busquen en su libro de lecturas algún tipo de texto que sea igual a este, historietas. Ya que lo identificaste, vas a tratar de leerlo y vas a buscar, de perdido las letras, los niños de primero las letras que conocen, los de segundo a leer la historieta completa para ver de qué se trata. E identifiquen si cumple con cada una de estas características, todo lo que mencionamos. Pero no nada más hay historietas en tu libro de lecturas, hay muchos otros textos más. ¿Quieres descubrir con nosotros cuál sigue? Claro que sí, porque es importante saber la diferencia de cada uno, Maestra. ¿Y esto que aparece en pantalla, qué texto es, Maestra? Esto es un cuento. Un cuento, pero ¿qué características tienen los cuentos, niños? ¿Recuerdan los cuentos? Pues sí, son muy divertidos, Maestra. A muchos niños les son sus favoritos los cuentos, porque son historias fantásticas. Son historias fantásticas. A veces mamá nos cuenta uno antes de dormir, o a nosotros nos gusta leer cuentos, porque son muy divertidos. Tienen un inicio, un desarrollo y un final. Casi siempre el final es feliz, Maestra. Casi siempre. Pero pues hay cuentos diferentes, depende de los autores que tienen finales diferentes también. Pero en los cuentos, en el inicio se presentan a los personajes y la situación. En el desarrollo o en el nudo, nosotros podemos ver el problema que se presenta, Maestra. Casi siempre tiene un problema, pero al final se le da solución a ese problema. De eso se tratan los cuentos. Así es. Entonces, estos cuentos los podemos encontrar en tu libro de lecturas. Recuerda, hay que aprender a diferenciar cada uno de estos, ya que todos tienen sus características propias. Y es muy importante que reconozcas cada una de estas. Pero, ¿qué tipo de texto sigue, Maestra? Siguen las leyendas, que también a muchos niños, a la mayoría que son niños varones, les gusta mucho, porque son a veces de miedo. Son de miedo. ¿A ustedes les gustan las historias de miedo? A mí no. A mí sí. Luego no puedo dormir en la noche. A mí sí, Maestra, me llaman mucho la atención ustedes, niños. Pero, pues, ¿qué características tienen estas leyendas? Pues, las leyendas son historias que pasan de generación en generación. Hay cosas reales y también hay cosas fantásticas. Y por eso da un poquito más de miedo, Maestra, las leyendas. ¿Sabe por qué? Porque se basan en hechos que sucedieron en la realidad. Por ejemplo, se perdió un niño y ya no lo encontraron. Y la mamá se fue a buscarla, llore y llore. Y desde, como no los encontró, desde entonces se aparece. Pero, niños, hay que distinguir la realidad de la fantasía. La realidad, se perdió el niño y claro que se pierden los niños, ¿verdad? Por eso hay que cuidarnos bien y estar siempre con mami y estar al pendiente. Y la fantasía es, pues, que la mamá se aparece cerca de los niños llorando. Yo creo que este cuento todos los niños se lo saben. Y si no te lo sabes, dile a tu papi o a tu mami, pues, que te lo platique. Todo el mundo se lo sabe, ¿verdad? Es muy famoso. A tus abuelitos. Porque dijimos que las leyendas van de generación en generación. Y yo creo que muchas veces hasta hemos escuchado a la llorona, maestra, en nuestros sueños. O nos despertamos con el susto. Conocer gente que dice, yo escuché a la llorona o yo la vi. Gracias a Dios, a mí nunca me ha tocado ver eso. Ni a mí, ni he escuchado, ni he visto. Ni quiero. Pero bueno, por eso son leyendas, maestra. Porque mezclan la realidad con la fantasía. Así es. Ahora vamos a ver qué otro tipo de texto podemos encontrar en nuestros libros de lectura. Y este, maestra, es uno muy importante porque no nada más nos entretiene, sino que también nos informa. Nos mantiene informados que son los reportajes. Un reportaje es una noticia. Es como una noticia y nos explica un tema, si puede ser a lo mejor científico o también sobre valores. Puede ser también sobre información de nuestra localidad, las características. Entonces, los reportajes nos dan información sobre algún tema importante, maestra, o que nos llame la atención. Así es. Y los reportajes los encontramos en los libros, pero también los podemos encontrar en los periódicos, niños. En las revistas, incluso hay revistas que tienen reportajes. Pero vamos a tratar de buscar uno en nuestro libro de lecturas para ver si lo encontramos. Pero, ¿cuál es el tipo de texto que sigue? Bueno, pues el que sigue es una biografía. Biografía. Y aquí vemos a Frida Kahlo. Y está brevemente su vida. Eso es una biografía. O sea, describe la vida de una persona. Así es. Y ahí tenemos la fecha en que nació, la fecha en que murió. También algo importante de las biografías maestras es que nosotros podemos hacer una biografía de nosotros mismos. A esta se le llama autobiografía. Puedes pensar en tu vida, qué es lo que has vivido, la fecha en que naciste, cómo se llaman tus padres, en qué lugar naciste. También puedes agregarle ahí en qué preescolar estuviste, qué actividades importantes has hecho, si practicas algún deporte. Y en este caso la biografía es de, podemos leerlas de personas importantes cuando queremos aprender de ellos. Así es, cuando una persona nos interesa, pues leemos su biografía. Y ahora sí, ya que descubrimos lo que es una biografía, búscala en tu libro de texto también para ver si la encuentras. Pero maestra, vieron un texto que son también muy divertidos. ¿Qué textos son? Que también a nuestros niños les gustan bastante, que son las fábulas. Las fábulas, pero ¿qué características tienen niños? ¿Recuerdan? Bueno, pues las fábulas, una de sus características es que son animales, los personajes casi siempre son animales. Y sobre todo que nos dejan un buen mensaje. Eso es lo importante, maestra, el mensaje. La característica más importante es esa que mencionó la maestra, que los personajes son animales. Pero lo importante de la fábula es la moraleja o el mensaje que nos deja, porque de ella se aprende y nos deja consejos para la vida. Pero ahí tenemos otro tipo de texto. ¿Qué tipo de texto es el que tenemos aquí, maestra? Es un instructivo. Seguramente nuestros niños sí lo conocen, porque cuando nos regalan un juguete o algún aparato electrónico, viene con instructivo. Antes de usarlo, lo tenemos que checar, lo tenemos que leer, para ver cómo se utiliza de la manera correcta. Porque a veces, maestra, abrimos los juguetes y empezamos a usarlos sin leer el instructivo y los descomponemos luego, luego, porque no seguimos los pasos correctos. O lo armamos sin verlo y luego se nos desarma porque nos faltó poner una pieza. Así es. Es muy importante leer un instructivo antes de utilizar algún producto. Porque nos va diciendo además paso a paso qué es lo que debemos de hacer. Pero además para armar también hay instructivos para seguir paso a paso a lo mejor algún juego o alguna actividad. Entonces, los instructivos son muy importantes, seguirlos y llevarlos a cabo paso a paso. Pero, maestra, ahora ya que vimos cada uno de los tipos de texto que tenemos, le voy a poner un reto, maestra. Muy bien. En este reto, le voy a presentar diferentes situaciones de cosas que les han pasado a varios niños que conozco. Que yo creo que algunos de nuestros alumnos han pasado por esta situación, maestra. Y no saben qué tipo de texto usar en cada uno de los casos. O les gustó el tipo de texto y no saben qué tipo de texto es y pues ya no lo encontraron. Entonces, va a descubrir, maestra, dentro de cada una de mis tarjetas, usted va a elegir una de estas y va a leer la situación. Y le va a ayudar a los niños a descubrir qué tipo de texto es el que estamos usando o es el que les gusta. Elija una, maestra. Muy bien. Voy a elegir este. Voy a empezar a iniciar a leer. Dice, a Rosa le regalaron una casa de muñecas, pero no sabe cómo armarla. ¿Qué tipo de texto le serviría para armar su casita? ¿Qué tipo de texto será, niñas? Uy, lo acabamos de ver. Está bien fácil. De hecho, es el último que vimos y es el que le va a servir para armar la casita. Si se dan cuenta, niños, cada tipo de texto nos sirve para nosotros hacer o usarlos en nuestra vida diaria. Y aquí la maestra ya encontró la respuesta. Así es, aquí la tengo. ¿Cuál es? ¿Qué dijimos que necesitamos para armar algún producto? El instructivo. El instructivo. Muy bien. Me tocó bien fácil. Súper sencillo. Vamos a ver ahora cuál me toca a mí. Dice así, la abuela de Pablo le contó varias historias interesantes que le contaban sus abuelos sobre hechos del pasado. Pero estas historias también tenían algunos hechos fantásticos. Así que le gustaron mucho. Y quiere investigar más de estos textos para contárselos a todos sus amigos. ¿Qué tipo de texto crees que le contó su abuela? Ah, ya sé. También lo mencionamos de la señora que llora por sus hijos. ¿Recuerdan cómo se llamaba ese tipo de texto, niños? Que tenía cosas reales y fantásticas. Lo estoy buscando, lo estoy buscando. Todavía no lo encuentro. ¿Cuál será? ¿Ustedes ya saben cuál es? Uy, sí. Ya adiviné. Muy bien. Es la leyenda. Entonces, este tipo de textos nos gusta que nuestros abuelos nos los cuenten porque nos dejan cosas divertidas. A ver, maestra, lea la última. Voy a sacar otro. Este que dice, en la colonia de María harán una exposición de las costumbres y tradiciones de la localidad. ¿Qué tipo de texto necesita María para conocer más aspectos de su localidad? Ah, pues ya sé. Está bien fácil. Lo voy a buscar. ¿Cuál será, maestra? Pues un reportaje. Aquí está el reportaje. Seguramente nuestros niños también adivinaron. Porque ya se saben los diferentes tipos de texto que hay, ya lo saben diferenciar, ¿verdad? Así es. Y en este caso el reportaje es sobre la localidad. Y con esto terminamos y regresamos con la siguiente asignatura. No se vayan. No se vayan. Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria. Te protege y protege a quienes queremos. Si quieres más información, visita mivacuna.salud.gov.mx. Cuidémonos entre todos. Vacunate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Evita riesgos utilizando las herramientas tecnológicas implementadas por el Poder Judicial de Nuevo León. A través de la Oficialía de Partes Virtual, puedes presentar demandas y promociones sin contar con una autorización judicial. En el Tribunal Virtual, puedes realizar consulta de expedientes, promociones, despacho virtual, solicitud de copias certificadas, trámites en línea como demandas, edictos y notificaciones. Disponible a las 24 horas, los 365 días del año. No salgas si no es necesario. La justicia está a tu alcance. La pobreza está en la mente de las personas. La pobreza está en tu actitud. Hoy nuestros ejidatarios ya son exitosos empresarios. Siete agroparques, dos tecnoparques, más de 2.900 millones de pesos. Una inversión histórica en el campo. Su trabajo rinde frutos para darle a sus familias una mejor calidad de vida. Es nuestro legado. Sexto informe. Gobierno de Nuevo León. Canal 28. La televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Listo, ya regresamos con la asignatura de matemáticas para primer y segundo grado. Recuerda que es para los dos grados. El tema del día de hoy se llama piensa, piensa. Pero, ¿qué es lo que vamos a aprender? ¿Cuál es el aprendizaje esperado, maestra? Calcula mentalmente sumas y restas de dos cifras. Dobles de números de dos cifras y mitades de números para menores que 100. Énfasis, conteo de colecciones de 100 elementos. Muy bien, vamos a contar colecciones. Ahorita vamos a ver qué es una colección. Pero, aquí está, una colección son imágenes, objetos, dibujos de una sola cosa. Por ejemplo, esta es una colección de flores, ¿ok? Pero, ¿cuántas flores hay para los niños que están en primer y segundo grado? ¿Ya se saben los números? ¿Me puedes ayudar, maestra? ¿Cuántas flores hay? Pero, ¿cómo podemos contar de manera más fácil para no contar de una por una? ¿Me ayudas? Pues, yo veo, maestra, que esta colección está organizada. Pues, yo veo que tiene tres columnas ahí. Tres filas de flores. Tres filas. Entonces, vamos a contar cada una de estas filas. En la primera, niños, ¿cuántas flores tiene? Vamos a contarlas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La primera fila, maestra, tiene cinco flores. Muy bien, tiene cinco. Y las otras dos también se ve que tienen cinco. Entonces, ¿cómo contaríamos más rápido? Yo creo que vamos a ir contando de cinco en cinco, maestra. Entonces, contamos, niños. Cuenten con nosotros. Cinco más cinco más cinco serían cinco, diez y quince. Quince. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Ahora, aquí es otra colección de flores. Son diferentes a las anteriores. ¿Ya identificaron que son diferentes? ¿Cuántas flores hay aquí? Maestra, son muchas, niños. Nos ayudan a contarlas. Vamos a contar la primera fila solamente. A ver, cuenten con nosotros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Maestra, en la primera fila tenemos diez flores. Diez flores. Entonces, para ya no contar todas las filas, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a contar de diez en diez, niños. Entonces, vamos a hacer una suma. Vamos a contar de diez en diez. Aquí está la primera fila, que son diez más diez. ¿Cuánto va? Llevamos veinte. Más diez. Treinta. Más diez. Cuarenta. Más diez. Cincuenta. Cincuenta. Entonces, ¿qué hicimos? Una suma. Diez más diez, más diez, más diez, más diez. ¿Cuál es la respuesta? Cincuenta. Excelente. Ya vieron que es más fácil contar así que estar contando de una por una hasta llegar al cincuenta. Nos tardaríamos más. De esta manera, niños, ustedes pueden ir avanzando e ir contando las colecciones. A veces se nos hace mucha la cantidad de piezas u objetos, maestra, y esta es una forma rápida de contar. Así es. Esta es una colección de flores. Vamos a pasar a la siguiente colección que dice cuántas flores hay. Híjole, aquí sí se ven muchas flores, pero vamos a contar. En la primera fila, ¿cuántas hay, maestra? ¿Ayudan a contar, niños? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hay diez, maestra. También hay diez. Aquí está. Entonces, en las filas de abajo hay la misma cantidad, menos en la última. Vamos a contar. Diez más diez. Veinte. Más diez. Treinta. Más diez. Cuarenta. Más diez. Cincuenta. Más diez. Sesenta. Y aquí, ¿cuántas quedan? A ver, una, dos, tres, cuatro. Entonces, eran sesenta más cuatro. Una, dos, tres, cuatro. ¿Cuánto es? El total son sesenta y cuatro. Son sesenta y cuatro. Aquí está. Sumamos todos los que son diez, que suma sesenta más cuatro. Aquí está, sesenta y cuatro. Vamos a pasar a la siguiente colección. Ah, esta es una... Una situación, maestra. Una situación que vamos a resolver. Dice, Anilu fue a la playa y juntó catorce conchas de mar y su hermana Marisela juntó veintidós. ¿Cuántas conchas de mar tienen en total? Híjole, si Anilu juntó catorce, vamos a contar las catorce. Seguramente ya te sabes los números. Pero repasa con nosotros. Puedes mencionarlos desde casita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Si estas catorce son de Anilu, ¿qué tenemos que hacer para saber cuántos juntaron entre las dos? Pues una suma. Y Marisela juntó veintidós. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós. Entonces, ¿qué debemos hacer? Catorce más veintidós. Veintidós. Aquí está. Es una suma. Pero, ¿cómo hacemos esa suma? Bueno, pues primero sumamos cuatro más dos. ¿Cuánto es? Son seis, maestro. Muy bien. ¿Y uno más dos? Son tres. Entonces, aquí está. Treinta y seis. ¿Cuántos juntaron en total? Treinta y seis conchas de mar. Treinta y seis conchas. Y esto lo pudimos resolver con una suma. Juntaron bastantes, ¿verdad? Muchas. Ahora veamos la siguiente situación. Dice, Ana quiere comprar globos. Un globo para ella y tres más para sus amigas. ¿Cuántos globos le quedarían al señor para vender? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues vamos a ver cuántos globos tiene el señor. Exactamente. ¿Cuántos globos tiene el señor? Vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ah, ya vi, tiene diez globos al señor. Diez globos. Pero si Ana le quiere comprar algunos, uno para ella. Pongan mucha atención, niños. Para nosotros poder resolver esta situación problemática, les traemos nuestro abaco gigante. Recuerda que ya te lo habíamos mencionado, que tú puedes utilizarlo porque tú puedes tener uno chiquito y con este ya resolver las actividades. ¿Cómo lo vamos a usar en esta actividad? Pues cada uno de estas cuentas representa los globos del señor. ¿Y cuántos globos tenía el señor? Tenía diez globos. Recuerda que cada una de estas filas tiene diez cuentas. Entonces, estos son los diez globos que tenía el señor. Pero, maestra, ¿cuántos? La primera fila representa los diez globos. ¿Cuántos iba a comprar la niña? Pues, Ana quiere comprar globos. Un globo para ella. Uno para ella. Y luego tres para sus amigas. Y uno, dos, tres para sus amigas. Así es. Entonces, la pregunta dice, ¿cuántos globos le quedarían al señor para vender? Vamos a contar cuántos le quedaron. Sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Le quedaron seis globos. Seis globos. Entonces, ¿aquí qué hicimos? Primero sumamos los globos que tenía el señor, que tenía diez, y luego le quitamos, le restamos, hicimos una resta, cuatro globos, que son los que quería comprar Ana, ¿verdad? La respuesta correcta son seis globos. Seis globos. ¿Vieron que está bien sencillo? Y mucho más sencillo, maestra, si utilizamos nuestro abaco. Y si no tienen abaco, pueden utilizar frijolitos o fichas o cualquier pieza o objeto que tengan en casa con colecciones. Así es. Vamos a pasar a la siguiente situación. Dice, Bueno, pues aquí, ¿cómo le vamos a hacer con el abaco? Vamos a representar, a separar primero las quince galletas. Y aquí tenemos diez y cinco. Estas representan las quince galletas. Maestra, ¿nos puede ir diciendo cuántas son las que repartió? Claro que sí. Dice, Tres para el papá de Pedro. Una, dos, tres. Cinco para Pedro. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro para la hermanita. Uno, dos, tres, cuatro. Dice, y el resto para ella. Y si te das cuenta, con esto pudimos resolver esta situación, porque ahí observamos claramente que a la mami le quedaron tres galletas. Tres galletas, nada más. Le tocaron bien poquitas. Pues aquí, ¿qué hicimos? Como dice la maestra Yuli, con el abaco fue más fácil. Sumamos tres más cinco más cuatro, que son las que repartió y nos da un total de doce. Entonces, a las quince galletas le restamos las doce galletas para que el resultado nos diera tres galletas, como ya lo habíamos mencionado, que son las que le quedaron a la mamá de Pedro. Y esas líneas, como podemos usar diferentes operaciones para resolver las actividades y con ayuda del abaco, lo vamos a resolver mejor y podemos comprobar, maestra. Así es. Vamos a hacer la última situación. Vámonos rapidito, que dice, Oscar tiene 48 dulces, pero le regaló cuatro a su amigo Pepe, seis a su amiga Sofía, cinco a su amigo Leo y dos a su amiga Ana. ¿Cuántos dulces le quedaron a Oscar? Bueno, pues si tenía 48, ahí en pantalla aparecen los cuáres, las 48 dulces. Vamos a hacer la suma con nuestro abaco, maestra, y luego ya que tengamos la suma, hacemos la resta en el pizarrón, porque esta situación lleva dos operaciones. Muy bien. ¿Cuántos fueron los dulces que repartió? Vamos a irlos contando. ¿Cuatro primero? Uno, dos, tres, cuatro. Y luego seis a su amiga Sofía. Seis. Y luego cinco a su amigo Leo. Cinco. Y dos a su amiga Ana. Y dos. Y vamos a sumarlos. Ya sabemos que tenemos diez arriba. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis y diecisiete. Muy bien. Entonces repartió diecisiete, maestra. Diecisiete. Ahí están los diecisiete dulces. Y luego, ¿qué hicimos? A 48, ¿qué tuvimos que hacer? ¿Una suma o una resta? Pues como le quitó, maestra, lo repartió, es menos. Es menos. Entonces es una resta. Entonces, 48 menos diecisiete, ¿cuál es el resultado? Si a ocho le quitas siete, ¿cuánto te queda? Uno. Y si a cuatro le quitas uno, ¿cuánto te queda? Tres. Entonces, la respuesta correcta son treinta y un dulces que le quedaron. Y con esto, maestra, pues ya les dimos sugerencias a los niños de cómo resolver cada una de las situaciones. Así es, con esto terminamos la asignatura de matemáticas. Vamos a ir a un corte y regresamos. No te despegues de pantalla. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Es que porque te vacunaste, ya la libraste, te equivocaste. La vacuna no evita que te contagies ni que puedas contagiar a los demás. La vacuna solo sirve para que tengas la oportunidad de salir mejor librado. Si no te has vacunado en la línea COVID, te podemos ayudar. Llámanos al 81-81-3000-00. Vacúnate y deja de poner en riesgo tu vida y la de los demás. Secretaría de Salud. Gobierno de Nuevo León. Para todos ustedes a que nos sintonicen en este su programa Vida Plena todos los sábados a las 11 de la mañana y en su repetición a las 6 de la mañana los domingos. Los espero. Vida Plena, un programa con Luisa Vidal. Vida Plena, aquí te espera y cada amanecer... Seguimos en contingencia. Recuerda, guarda al menos un metro de distancia con otras personas. Usa mascarilla o cubrebocas. Que se convierta en hábito. Lava las manos y usa gel antibacterial. Evita tocar ojos, nariz y boca. Al toser o estornudar, debes cubrirte con el codo flexionado. Y lo más importante, hay que evitar las 3C en los espacios. Cerrado, congestionado y en contacto cercano. Esa viernes. Noticias 28, 12 del mediodía. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de... Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. A ver, a ver, atención todos. Empezamos Escuela TV. Vamos a despertar la energía. Alumnos, mamás y papás. Brazos arriba, respirando. Ahora, una vez más. Eso. Alisten sus libros, saquen sus cuadernos. Es la hora de aprender. Es la TV. Bien sentaditos, mirando hacia el frente. Súbanle a la radio y aprendan viendo tele. Canal 28. ¡El nuevo yo! ¡Escuela TV! El nuevo yo, la educación es para todos. Alumnos, maestros, mamás, papás. Somos un equipo a todo dar. Súbanle a la tele, ponle en el 28. ¡Escuela TV! ¡Sí! Listo, ya regresamos. Ahora vamos a ver conocimiento del medio para primer y segundo grado. ¿Recuerdas que el día lunes vimos los cinco sentidos? ¿Cuántos son? Cinco. ¿Recuerdas cuáles son? Vamos a ver cuáles son y vamos a aprender cómo los utilizamos en nuestra vida cotidiana. Pero recuerdas cuáles son el tacto, el gusto, el oído, el olfato y la vista. ¿Ya lo recordaste? Pero vamos a recordar, también mencionamos qué parte del cuerpo utilizamos con cada uno de estos sentidos. ¿Recuerdas, maestra Yuli? La vista, ¿cuál es la parte del cuerpo que utilizamos para el sentido de la vista? Para la vista nosotros utilizamos los ojos. Los ojos, ¿y recuerdas que dijimos cómo cuidar nuestra vista? Dimos varios tips para cuidar nuestra vista. Ahora, el olfato, el sentido del olfato, ¿qué parte de nuestro cuerpo utilizamos? Utilizamos la nariz. La nariz, aquí lo voy a ligar con la nariz. Ahora, el sentido del gusto, ¿recuerdas cuál es ese sentido? ¿Cuál es, maestra? Pues utilizamos la boca. La boca, niños, pongan mucha atención. Después, el oído, ¿qué parte de nuestro cuerpo utilizamos para el sentido del oído? Ya lo recordaste, puedes ayudarnos con tus comentarios en la página de Facebook Canal 28. El oído utilizamos las orejas, aquí lo voy a hilar con una de las orejas. Después, el tacto, el sentido del tacto, pues dijimos, aquí vamos a poner la mano, pero en general, pues es la piel, que dijimos que es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Así como nosotros relacionamos, ustedes pueden hacer el dibujo de cada uno de estos y escribir la palabra que corresponde a cada sentido. Pero, maestra, ¿qué vamos a hacer aquí o qué es esto? Bueno, pues tú también en casita lo puedes hacer en una libreta. Vas a realizar una tabla y arriba vas a poner los cinco sentidos, como está aquí. En este caso yo puse unos dibujos, pero lo puedes escribir o los puedes poner también los dibujos. Para los niños de primero, que todavía batallan para escribir, maestra, pues es más fácil para ellos dibujar. Solo el dibujo. Entonces vas a poner los cinco sentidos, que es la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído. Entonces, así como Laura, aquí aparece una niña que se llama Laura, ella puso algunas situaciones, algunas situaciones de su vida diaria para utilizar los sentidos. Para utilizar los sentidos, así es. Entonces, una de las situaciones para el sentido de la vista dice, ella escribió, Cada noche que voy a dormir, leo un cuento y utilizo el sentido de la vista. Cuando lees un cuento, alguna revista, alguna leyenda, como lo mencionamos ahorita, el sentido que nosotros usamos es la vista. ¿Recuerdas que dijimos que para cuidar nuestra vista, qué debemos hacer? No debemos de ver directo al sol, maestra, ni estar siempre muy cerca de la televisión o de los aparatos electrónicos. Así es, no pasar tanto tiempo viendo televisión o en un celular, porque pues daña nuestra vista. Y también es muy importante dormir ocho horas diarias para que nuestros ojos y nuestra vista descansen. Así también como si te llega, si tú llegas a ver borroso o no alcanzas a ver algunas letras, tienes que decirle a tu familia para que te lleven con el oftalmólogo a checar si ocupas lentes. A veces nuestros alumnitos ocupan lentes. Y el siguiente sentido es el sentido del... Olfato. Olfato. Entonces, Laura, ¿qué escribió? Laura escribió, cuando mi papá se va a trabajar y me da un abrazo, huele a un perfume. Que si otra persona lo usa, me recuerda a él. ¿Te ha pasado? Hay veces que a alguien se nos acerca y siempre huele al mismo perfume. Y después, cuando andamos en otro lado que lo olemos, pues ¿qué nos pasa? Que nos recuerda a esa persona. Pero, ¿qué sentido se utiliza para oler los perfumes o para oler la comida o cualquier tipo de cosa? Es el sentido del olfato. Y este, maestra, no nada más este sentido nos despierta, sino que ya como vimos en esta situación, nos hace recordar bellos momentos o recordar a personas. Hasta cuando olemos algún platillo, maestra, a veces, por ejemplo, yo huelo cuando están haciendo el asado. Y me acuerdo mucho de mi abuelita, porque recuerdo ese olor cuando ella lo estaba preparando. Entonces, además de que nos trae ricos olores o desagradables, también nos trae a la mente buenos recuerdos. Así es. O, por ejemplo, un olor desagradable, cuando pasa del camión de la basura, ay, pues también dices, ay, huele feo, ¿verdad? Todos los olores los detecta nuestra nariz. ¿Nos tocamos así la nariz? Por medio del sentido del olfato. Así es. Pero, ¿cuáles son los cuidados que mencionamos el lunes para cuidar la nariz y para cuidar este sentido también? ¿Se acuerdan, niños? Pues algo muy importante y más, por ejemplo, ahorita, pues es no exponernos a los cambios de clima, porque pues también ya les habíamos comentado que esto nos afecta en nuestro sistema respiratorio. Y si nosotros no respiramos bien, o tenemos problemas con este, pues no vamos a oler. Así es. Y también dijimos que no oler líquidos tóxicos, que también nos irriten la nariz. Vamos a avanzar. En el sentido del tacto, ¿qué escribió Laura? Pues Laura escribió, a veces mi maestra me deja de tarea utilizar diferentes figuras con plastilina. Bueno, pues la plastilina, ¿con qué se manipula? Con las manos. Y ese es el sentido del tacto. Recuerda que el sentido del tacto es la piel. Y una de las maneras de cuidarla que dijimos que era, pues no exponiéndose al sol, no agarrando cosas calientes, cuidando siempre nuestra piel. Y usar cremas también o lociones para el cuidado de la piel. Así es, dijimos que usar crema y sobre todo tomar mucha agua para que nuestra piel siempre esté bien hidratada. Y consumir alimentos nutritivos también. Así es. La siguiente situación que Laura escribió, dice... A veces ayudo a mi mamá a cocinar y pruebo la comida para saber si quedó rica. Así es. Es una situación que ella diariamente vive y utiliza, ¿cuál sentido? El sentido del gusto. Recuerda que el sentido del gusto lo utilizamos con nuestra boca. ¿Ya lo recordaste? Una de las maneras es cuando pruebas algún picante o que te ha pasado que te enchilas mucho, pues tu sentido del gusto es el que está trabajando. La siguiente situación que escribió Laura, ¿qué dice, maestra? Dice así, cuando escucho una campana, sé que el camión de basura está por pasar. Cuando escuchamos la campana, corremos, ¿verdad? Corremos a sacar la basura. Tú le ayudas a mami a sacar la basura. Bueno, ¿y cuál es el sentido que se despierta cuando escuchamos la campana y nos apuramos a sacar toda la basura? Es el sentido del oído. El sentido del oído. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente actividad, maestra. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en esta actividad. Bueno, pues dice, encierra las acciones correctas y tacha las incorrectas. Vamos a leer estas acciones y vamos a ir encerrando. Dice, oh, tachando. Introducirnos objetos en la nariz. ¿Esa es una acción correcta o incorrecta? No, maestra, es incorrecto porque puede, aparte, producir algún accidente y dañamos nuestro sentido del olfato. Ahí ya le puse una tachita de que es incorrecta. Morder objetos duros. ¿Esa es una acción correcta o incorrecta? Incorrecta, maestra. ¿Y cuál es el sentido que dañamos con esto? Pues el sentido del gusto. Tomar bebidas muy calientes. ¿Eso qué es? ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. ¿Les ha pasado, niños? Hoy sí, a veces por accidente me quemo y todo el día me duele la lengüita, maestra. Sí, a veces con la sopa o con los caldos, el café, nos sucede esto, pero pues hay que tener precaución antes de consumirlos. Así es, y luego dice, sonarnos la nariz con cuidado, esta es una acción correcta. Después dice, dormir ocho horas diarias, ¿esa es una acción correcta o incorrecta? ¿Qué dijimos ahorita? Es una acción correcta. Correcta. Hay que descansar bien nuestra vista y dormir las horas. Las instrucciones, maestra Yuli, en vez de encerrar, puse una palomita, ¿ves? No se me distraigan, ¿qué está pensando, maestra? Ay, ¿quién sabe en qué estoy pensando? Eso me pasa por no seguir las instrucciones. Muy bien, luego dice, cuando nos levantamos, nos lavamos los dientes, también cepillamos la lengua. ¿Esa es una acción correcta o incorrecta? Es una acción correcta, es lo que debemos de hacer para cuidar nuestro sentido del gusto. Así es, y luego dice, exponernos mucho tiempo al sol, ¿eso es correcto o incorrecto? Incorrecto, maestra, porque debemos de cuidar nuestra piel, nuestro sentido del tacto debe estar bien cuidadito. Así es, y ver la televisión de cerca y todo el día, eso nos gusta mucho, ¿verdad? Sí, maestra, pero pues no está bien, maestra, hay que alejarnos un poquito. Pues claro que no, esa es una acción incorrecta. Vamos a pasar a la siguiente, dice, adivina qué sentido es. ¿Qué sentido es? ¿Qué está haciendo este niño? ¿Qué está haciendo Miguel? Miguel está escuchando su música favorita. ¿Qué sentido está utilizando cuando escuches la música favorita? Estamos utilizando el oído. El oído. La siguiente, dice, la mamá de Juan cocina un delicioso pastel de chocolate. ¿Cómo puede darse cuenta que está cocinando un delicioso pastel? Por medio del sentido del olfato. Muy bien, y con esto terminamos la clase de conocimiento del medio. Espero que hayas repasado y hagas la tabla en casita. Nos vemos la siguiente clase, si Dios quiere. A través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV.